Miembros de la Comisión de Presupuesto, encabezados por el presidente de la Comisión, el diputado Arnaldo Samaniego, se reunieron en la mañana de este miércoles para tratar varios pedidos de ampliación presupuestaria. Asimismo, recibieron la visita de la ministra de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Gladys Vareiro, quien solicitó ampliación presupuestaria para terminar la construcción de la sede del Palacio de Justicia en Ciudad del Este, que representará un avance sumamente importante para esa región, según mencionaba la ministra. Otra lucha. Gladys Vareiro, Módica, ministra de la Corte Suprema. ¿Esa construcción va a ser sumamente importante para la región? Sí, porque justamente la propia Itaipú está invirtiendo ahora en circunvalación de carreteras. Va a ser un polo de desarrollo social, porque va a ser no solo para la parte judicial, sino también vamos a tener un salón grande de eventos que generalmente la gente va a Fos de Guazú. Asimismo, la Comisión trató otros puntos, como el proyecto de ley que establece el Seguro Social para Docentes Dependientes de Instituciones Educativas Privadas, que tuvo el dictamen favorable de la Comisión. De igual manera, la Comisión dio el visto bueno, con modificaciones, al pedido de aumento presupuestario de la Secretaría Nacional Antidrogas. Estamos hablando de alrededor de 150, 160 docentes del sector privado que se acogen a los beneficios del Seguro Social, IPS, específicamente hablando. La modificación es que esas personas serán, ese listado se va a respetar y accederían a dos salarios mínimos como jubilación. El punto tres, de defensa, restauración, promoción de la agricultura familiar campesina. También se decidió postergar ocho días e invitar al Ministro del Ministerio de Agricultura para que explique cuál es el programa de gobierno en este sentido y si es de interés y en qué consiste el proyecto. Y básicamente eso, aprobamos también un presupuesto, el presupuesto, la ampliación del presupuesto para la Secretaría Nacional Antidrogas, la SENAT, con modificación, el pedido de ampliación presupuestaria con fuente de financiamiento 10, solicitaban 6.500 millones de guaraníes y se acordó aprobar con modificación reduciendo ese monto a 4.000 millones de guaraníes. Básicamente eso. ¿El Ministro de Justicia también estuvo visitando usted? El Ministro de Justicia sí también estuvo visitándonos el abogado Julio Javier Ríos explicando y mostrando con material la deficiencia que tiene todo el sistema penitenciario del país y que requiere de mucha más atención. Yo no estaba hablando que con lo que tiene le permite invertir por cada persona privada de su libertad alrededor de 6.000 guaraníes en concepto de desayuno, almuerzo, cena, o sea que casi nada tienen y vienen en condiciones infrahumanas. Estamos hablando de 15.000 personas que están recluidas en la penitenciaría del país y lo llamativo es que 70% de ellos no tienen ni siquiera condena. Entonces, amerita también una atención importante en el sistema de la justicia del país para que eso pueda ir dando solución a todos estos problemas. También requieren de una reprogramación presupuestaria, en este caso no es ampliación presupuestaria, es una reprogramación presupuestaria y de fuente 30, o sea que con recursos propios que cuenta el Ministerio de Justicia. Básicamente eso y lo de la tasa, el proyecto de cambiar los porcentajes tanto para la Corte como para la Fiscalía y para el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia tiene un presupuesto bajísimo, no atiende la demanda que exige el sistema penitenciario con este presupuesto y mal podríamos nosotros reducir, entonces rechazamos ese proyecto de ley.